¿Qué pasó entre Isco y Solari? ¿Tú qué lo sabes? No, no... ¿Es el secreto mayor guardado? ¿Qué les pasó? ¿Por qué estaban así? No, no, yo pienso que hay entrenadores que les gustan más a unos jugadores y tiene su directriz muy clara, así que yo creo que Isco por unos momentos no entraba en sus planes y decidía alinear a otros jugadores Ahora, cuando visteis que no subía al autobús, flipaste ya, ¿no? Bueno, son cosas privadas que quedan entre nosotros y lo que haya sucedido, cosas tan personales creo que mejor quedárnoslas para nosotros Ahí se quedan